Para este miércoles está programado un conversatorio sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, conversatorio auspiciado por el gobierno local. Desde las 8 de la mañana del día miércoles nos vamos a encontrar en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia para desarrollar un foro con la presencia de unos personajes importantes en la vida nacional como el doctor Serpo Uribe, la senadora Piedad Córdoba, va a venir también Antonio López quien hoy se desempeña como presidente de la Fundación Nueva Arcoíris y también viene Glicerio Perdomo, un viejo militante del M19 que desde la base promovió y desarrolló el acuerdo de paz exitoso como lo llama él y va contando aquí esas experiencias. Con la presencia del ex constituyente Horacio Serpa Uribe y de la ex senadora Piedad Córdoba, esta actividad promete ser de total interés. Pero lo que queremos fundamentalmente es cómo hacer para que la comunidad, el ciudadano del común, de alguna manera pueda tener una opinión sobre la paz, pueda manifestar qué le gustaría a él de la paz o cómo cree que debería ser, con el fin de que Barranca de Rameja y el mandalena medio sobre el final de año podamos tener nuestra opinión allá en ese escenario de La Habana. En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia se cumplirá este conversatorio.